Ay, si pueden cantar un poquito, dice. Yo estoy ronca, pero bueno. ¿Estás mal? Un poco, pero no pasa nada. ¿Qué quieres cantar? No sé qué quieres cantar. Es que vamos a hacer lo obvio. No. ¿Sí? No. No. Yo tampoco lo pienso. Creep. Hola y ask. Hola y ask. Yo digo lo que dicen por aquí. Hola y ask o creep. 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 Disco para ti. Ah, es verdad. Yo ya para las dos comparto. Creep. Creep o hola y ask. Venga, creep. Vale. Vamos a las series. Me da como vergüenza aquí. A mí también. Es como en la academia no hay consciente que te están grabando. Lo tengo que grabar porque soy muy bonita. Voy a grabarlo. ¿De principio o en este vídeo? Empieza tú y yo te sigo. And you were here before. Can I look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Pero qué bonita, por favor. Bravo. Te quiero quitar. Y yo, me voy a quitar el menos. Esto es como llevarnos al inicio de... Al inicio. Me acuerdo tanto de tocar esa canción que ya se habían apagado las luces. Y fue como el inicio de nuestra amistad. Me pregunta por aquí, ¿las pulseras? Yo las llevo. Yo me la he quitado justo antes, pero la tengo siempre. Qué bonita. O sea, es la única pulsera. La de las galas. Sí. Lo hacía a propósito. O sea, es que cada vez que veía un vídeo, cuando lo hiciste en Scriurem... Lo hice a propósito. En plan, porque yo en esa canción como que pensaba en ti. Yo. Porque te echaba de menos. Y como que hablaba de compañeros. Dicen, Chuzo, por favor, sube el vídeo a tu Instagram. Pues ahora lo subo. Ahora que quieren que suba el vídeo que os he grabado a mí en cuenta de Instagram. Yo también quiero ese vídeo. Chiara, todo el éxito del mundo. Ahora empieza lo mejor. Lo más bonito. Qué guay. Vas a tener la suerte de poder sacar tu música. De ser tú. De expresarte como tú quieras. Y la gente, sobre todo, lo va a recibir con muchísimo cariño. Como ya está haciendo tu compañera y amiga Violeta, que está allá. Que este viernes tenemos su Scriurem. Sí, sobre todo, que nos tiene aquí. O sea, que... Que nos tiene aquí contigo, ¿sabes? Que cualquier cosa nos tiene. Y nos entendemos entre nosotras tanto. Entre todos los que hemos estado ahí dentro, ¿sabes? Y eso es muy guay. Saber que tiene esa gente. Saber que si salía ayer, que salí, las tenías dándome. Te lo juro que podría llorar ahora mismo. Ay, que voy a venir aquí a daros un abrazo por aquí. Espérate, ya despedir por aquí. Que os quiero, mijo. Te amamos. Ay, qué bonita que sois de verdad. Esto fue el inicio. Total. Esto fue el full light. Esto fue el full light. Donde comento todo. Chicas, de verdad lo digo. Que os quiero mucho. Que os tomo muchísimo cariño. Os lo digo de verdad, ¿eh? Que siento una conexión con vosotras súper guay. Y que os deseo lo mejor del mundo. Y sé que os vais muy bien. Muchas gracias. Te lo digo súper en serio. Os quiero mucho. Nosotras. Y ahora, a estar más fuertes que nunca. A ir pa'lante y a ser vosotras mismas. ¡Vamos! Y a todos, madre mía. Aquí podríamos estar con... Con el colacao hablando de nuestras cosas. Que os mandamos un beso enorme. Como hacíamos en la academia. Que os queremos mucho. En el café. Y a darle mucho apoyo a las dos. Y que nos vemos el martes que viene. Con el siguiente pulsado de pulsada de Q&A de Maffre. Un besico. ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video!